Obras son amores y no buenas razones. Y los hechos acreditan que en materia de prevención y lucha contra el fraude fiscal muy pocas lesiones se le pueden dar al Partido Popular. Los resultados de la lucha contra el fraude en 2015 han sido de 15.664 millones de euros, una cifra récord en la historia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Nosotros no hemos hecho nada extraordinario. Regularizaciones de este tipo se han hecho en todos los países europeos, incluida Dinamarca, Suiza, Noruega, en Estados Unidos, en China, en la India, de todos los espectros ideológicos, desde la Grecia de Chipra a la Argentina de Macri. A todos nos escandaliza que puedan existir personas con patrimonio oculto en el exterior, pero escandalizándonos no resolvemos nada. La etapa de política tributaria del gobierno socialista se ha caracterizado por dos, hundimiento de la recaudación, en especial de las grandes empresas, y regularizaciones opacas, cuando no salían corriendo para avisar a los titulares de la cuenta suiza para que regularizaran con mini-sanciones. Por tanto, no es una alternativa lo que hizo el Partido Socialista. Tristemente sabemos lo que hace el Partido Socialista cuando está en el gobierno, y tristemente sabemos qué es lo que hace cuando está en la oposición. Bloquear. Bloquear e impedir que haya gobierno. No.